Desde la mañana de este lunes fue cerrada la circulación vehicular la avenida Constitución frente al estadio de béisbol con la finalidad de brindar facilidades para la instalación del equipamiento para la fiesta que será la serie del Caribe. Las calles aledañas al complejo deportivo fueron rehabilitadas y señalizadas. Contarán con el apoyo de agentes de vialidad para evitar congestionamientos durante los días del evento, según dio a conocer el director de tránsito César Humberto López. Tenemos a partir del día primero 30 elementos, nada más específico en lo que es el radio del estadio Ángel Flores, el operativo de seguridad vial, independientemente del operativo normal. El funcionario señaló que tendrán el apoyo vial desde temprana hora hasta el cierre de las festividades de cada día, pero también estarán laborando de forma normal en el resto de la ciudad para no descuidar los puntos conflictivos. Imágenes y edición de Lorenzo Bastida, reporta en las noticias Víctor Rochín.